Tenemos que volver a felicitar, la verdad que nos sorprende con su escritura, con sus libros. Primero felicitar Héctor Laguardia, bueno, felicitaciones. Tuve el privilegio de poder tener este nuevo libro en mis manos y poder leerlo. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Cristina, te agradezco. Y bueno, alegro que lo hayas leído también. Es mi primera novela. Sí, una novela y la verdad que no vamos a develar qué dice, pero la verdad que a uno lo atrapa, ¿no es cierto?, para seguir leyendo. Sí, yo creo que realmente empecé a escribir, me decidí a escribir un día para un día escribir esta historia, porque es una historia que me contaba mi padre. O sea, está toda aficionada, como bien sabés, ¿viste?, pero la historia real fue la que me inspiró para hacer. Es verídico, lo que me inspiró para hacer el libro es un hecho verídico. Un hecho verídico y que te lo inspiró, te lo contaba tu papá. Mi papá, sí, y después un día estuve con Marilén, que es mi prima, y ella también lo tenía escrito también, porque ella escribe también. Y de ahí, bueno, empecé a sacar todo, y bueno, después lo novelé, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Pasé por todas las etapas. Pasé las etapas que estaba... La parte creativa es hermosa. Después hay las correcciones, todo es todo muy farragoso, muy complicado, muy aburrido. Y es más, ya cuando casi lo tenía listo, lo tenía todo en un pendrive, perdí el pendrive. ¡Ah! No te puedo creer. O sea, tuve que arrancar prácticamente de cero con la primera... Bueno, sí, fue algo... O sea que lo escribiste dos veces. Sí, sí. Con la ayuda de Florencia, mi sobrina, la pasamos todo... Fue un trabajo tremendo. Pero bueno, he recibido la ayuda de mucha gente, de Juanjo Pizzi, de Eduardo Esterpeti, de Mari Lemos, mi prima, y de una señora escritora de Chacabuca, que nos conocimos a través de una antología que tuvimos juntos, que me hizo unas correcciones. La verdad que he recibido la ayuda de mucha gente. Y de mi familia, por supuesto. Y de la familia, por supuesto. Antes que muera el ayer. Ya con este título, la verdad que decís tantas cosas. Sí, bueno, siempre me sale la parte poética. Pero bueno, uno siempre corre el riesgo de caer en ridículo con la poesía, ¿no? Pero por eso trato de ser mesurado. Pero bueno, realmente el título es importante. ¿Y por qué Leóncio Sala? Ah, la historia es de la familia de mi papá. La historia que me inspiró. Y Leóncio Sala es mi abuelo materno. Es una persona que admiro mucho yo, que la perdí hace muchos años, y bueno. Y en honor a él puse ese pseudónimo. Ese pseudónimo. Sí. Bueno, y contanos, ¿cuándo se va a presentar el libro? Se presenta el viernes en la Sociedad Argentina, en la sala de conferencia arriba, a las 8 de la noche. A las 8, perfecto. Y bueno, ahí podemos disfrutar de tu experiencia, ¿no? Sí, va a venir gente a hablar, va a venir el prologuista del libro, que es un colombiano, de la Universidad de Antioquía, que estaba acá en Proceditores. Entonces, él se decidió hacer mi prólogo, y me dijo que va a estar, y va a estar Juanjo Pizzi, y creo que Eduardo Sterpetti, y estaban, por eso era abuelo, todavía no lo he hablado con él, no sé si era abuelo. Si era abuelo, iba a poder estar, porque la hija de Buenos Aires, la abuela. Por hacerlo abuelo de vuelta. Por hacerlo abuelo. Bueno, pero como siempre, ¿no? Cada presentación me parece que es un nacimiento, como vos lo estás diciendo, ¿no? Sí, sí, son experiencias nuevas, lindas. Es el colofón de hace cuatro años que he visto este libro. Cuatro años. Cuatro años. Yo soy muy alagano. Me cuesta mucho hacer cosas, bueno, y por eso a lo mejor me llevo cuatro años, ¿no? Pero, este, no, es un trabajo arduo y aburrido, es. Las correcciones. Las correcciones. Sí, sí. La parte creativa es hermosa. Y te llevó mucho tiempo escribir la parte creativa de escribir, va. Y mirá, vos como ves, es un libro, si lo has leído, es un libro que tiene que encajar todo, ¿viste? Y hay veces que no eran piezas de relojería. Por ahí parecía que estaba listo el libro y había una pieza de caja de auto, de cambio de auto, ¿te das cuenta? O sea, tenía que reescribirlo de vuelta todo y una sola cosa cambias toda la secuencia. Bueno, espero que haya cerrado. Bueno, pero eso te iba a decir. Parece que eso no se notó, ¿eh? Que eso estuvo bien hecho, ¿eh? Bueno, bueno, pero fue mucho trabajo de correcciones y recorrecciones y, bueno, hasta llegar a... No vamos ni a develar el tema fundamental para que la gente el viernes se vaya y tenga esa inquietud de saber qué pasa dentro de estas hojas de libro. Bueno, eso es lo que espero, que la gente lo lea y le guste, ¿no? Y, bueno. Bueno, por supuesto. Bueno, nosotros te queremos agradecer y vamos a estar el viernes acompañando. Bueno, yo también te agradezco a vos, le agradezco al canal que siempre está para toda, no solamente para mí, sino para toda persona que hace algo por la cultura y eso es muy bueno para la persona porque esto es algo muy solitario. Y acá llega y dice, bueno, valió la pena. Por supuesto que valió la pena. Nosotros te volvemos a felicitar y vamos a estar este viernes a las 20 en la Sociedad Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.